Hola, soy Estefa de Santa Paciencia y hoy quiero enseñaros a hacer unas banderines de trapillo para hacer una especie de guirnalda. He encontrado estos tres colores tan bonitos en tonos verde agua y turquesa y he pensado que combinando los tres, haciendo triángulos de estos tres colores, puede quedar muy bonito. Después, como línea de unión, puedes usar trapillo de otro color, por ejemplo, un tono gris o uno de los de la cadeneta. Bien, para empezar os voy a enseñar cómo se hace uno de ellos y luego es todo repetir. Mirad. Vamos a empezar desde el pico final y vamos a ir ampliando hasta tener todo el triangulito. Entonces, como todo, empiezo con un nudo corredizo, ¿vale? Y ahora voy a hacer dos cadenetas. Una y dos. ¿Qué voy a hacer? En la primera que había hecho, un punto bajo. Si estoy tejiendo de derecha a izquierda, para subir una vuelta más, le doy la vuelta al proyecto y en el punto bajo voy a hacer dos puntos bajos. Uno y dos. Sigo. Doy la vuelta y a partir de aquí, cada vez que suba, voy a usar una cadeneta al aire. Hago mi cadeneta al aire y hago dos puntos bajos en cada punto. Uno y repito. Dos. Busco el siguiente punto que está aquí y hago uno y dos. Como verás, desde uno he ido a dos y ahora tengo cuatro puntos. Una cadeneta al aire y voy a fijar estos puntos haciendo una vuelta sin ampliaciones. ¿Veis? Se está haciendo ya el piquito. Otra vez, quiero hacer otra vuelta. Una cadeneta al aire para subir y aquí voy a hacer en el primer punto un punto bajo. En el segundo punto, dos puntos bajos en el mismo punto. En el tercer punto, repito, dos puntos bajos en el mismo punto y en el último punto, un punto bajo solamente. Se va ensanchando el triángulo. Doy la vuelta, una cadeneta para subir y esta vuelta es sin ampliar. Entonces tendré uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. ¿Veis cómo ha ido ampliando? Desde la punta que había uno hasta que ahora ya hemos hecho seis puntos bajos. Vamos a subir otra vuelta más sin ampliar. Giro, una cadeneta al aire para subir y esta es la última vuelta en la que no se amplía. Total, tres. Desde que tenemos seis puntos son tres vueltas sin ampliar. Ahora, giro, cadeneta al aire para subir, primer punto, un punto bajo, segundo punto, dos puntos bajos en el mismo punto. En el tercer punto, punto bajo, cuarto punto, punto bajo, en el quinto, dos puntos bajos en el mismo punto y en el último punto, el sexto, un punto bajo. De esta manera, hemos pasado de tener seis a tener ocho. Este va a ser el máximo. Empiezo a tejer hacia arriba otra vez, otra vueltecita más, ya no voy a ampliar más. ¿Veis? Sigo subiendo todo lo que quiera. Si quisieses hacer el triángulo más ancho, pues sí, sigues ampliando de la misma manera. Pero como este lo vamos a dejar así, con ocho, voy a tejer otra vueltecita más. Así. Mira, ya tengo todo un triangulito que va a servir como banderín para la guirnalda. Lo que tienes que hacer ahora simplemente es cortar, cerrar, buscas cómo entremeter el trapillo para que no se note el filo pues darle una puntadita aquí para que no se salga y listo. Este es el patrón, así es como se hace. Ahora que toca repetir una y otra vez todos los triangulitos que quieras y de los colores que te gusten. Una vez que tengas todos los que quieres, vamos a unirlo. Te aconsejo que los hagas y durante un tiempo, una noche o unos días los apiles y pongas peso encima para que se queden bastante rectos. Otra opción es plancharlos. ¿De acuerdo? Vamos a montarlo. Ahora toca unirlo. Voy a ir alternando los colores para que quede mezclada y bonita. ¿Qué voy a hacer? Voy a usar un trapillo como he dicho antes de otro color, en un color gris y es súper fácil. Simplemente vamos a hacer un nudo corredizo para empezar y vamos a tejer una cadeneta. Tienes que dejar un poquito de cuerda digamos para que cuelgue o engancharla. Vamos a hacer varias y tal cual estás haciendo la cadeneta coges la banderola y empiezas a tejer en el primer punto con un punto enano. que es como si siguieras haciendo la cadeneta pero metiendo por medio la bandera. luego ya decidirás si la quieres poner así o así cuando llego al último punto sigo haciendo cadeneta hago una de por medio y busco el siguiente color cada vez que has cogido una lo mismo una cadeneta en medio y el siguiente color y así hasta que queden todas unidas cuando cuando acabes pues haces otro trozo de cadeneta todo lo largo que quieras y como ves queda totalmente unida ahora ya solo queda buscarle un lugar bonito donde colgarla espero que te haya gustado puedes ver más tutoriales como este en mi canal de youtube y en el blog santapaciencia.com lo tienes todo explicadito y no vas a tener ninguna duda hasta la próxima